Estoy jodido, prácticamente el año me lo tiré Perdí religión, física, ciencias y también inglés No me vaya a pegar, no Yo no le voy a pegar Eso le pasa por jugar ese Nintendo Yo voy a venderle ya ese aparato No lo quiero ver echado viendo televisión Pásame el iPhone, pásame este iPhone a mí Queda decomisado Este es un trap ¿Trap? Trapeador es lo que te voy a dar Vago, irresponsable Culicagado Baby Music ¡Gracias! 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 ¡Gracias!